Miren amigos de Sonora Querida Les vamos a mostrar el lugar mas bonito del humedal Chequen Más cuidado que no vayan a pegarse un ranazo Lleno de arbolitos Aquí como ven Hasta arriba Y ahorita van a ver Porque es el pedazo Más bonito aquí del humedal Ahorita se van a dar cuenta porque Por la vista de aquí De este pedazo tienes la vista más completa del humedal Miren Cuidado con estas ramitas Que son como estas Que ahorita me andaba pegando un ranazo Vean nada más Lo espectacular que se ve el atardecer Aquí en el humedal de la Sauceda Vean nada más la belleza El lugar más hermoso Vean nada más El atardecer El fondo como se ve todo precioso El cielo El sol El agua Chequen nada más Chequen nada más Aquí les dejo esta vista hermosa Aquí les dejo Gracias.